El Palacio de Gobierno Aquí está el lugar, aquí lo decidió Villa Por razones que no vienen al caso Bueno, no se enterraron aquí, ¿verdad? Villa, los restos de Villa no están aquí, ¿verdad? Pero no es justo desde el punto de vista histórico Que es violente un testamento, un legado histórico Manifestar de que no es posible que se esté jugando con la memoria histórica de Chihuahua Independientemente de que queramos a Villa o no lo queramos, ¿verdad? Es que no es correcto que eso violente, los legados históricos, la memoria histórica Todo lo que quieren hacer, que se haga aquí en el lugar que es Al desaparecer esto, que es lo único que queda allá del Panteón de la Regla Digo, pues ahora sí nos vamos a olvidar Yo creo que es una falta de respeto mover el mausoleo de Francisco Villa Si él, esto, esto, como ustedes saben, era un panteón, el Panteón de la Regla Francisco Villa decidió que lo iban a enterrar aquí Por aras de diferentes cosas El general Enríquez no lo quiso traer a Chihuahua Para enterrarlo aquí, se quedó enterrado en Parral Pero esto es un monumento histórico de la ciudad No tiene ningún sentido moverlo a una plaza Que no tiene ningún contexto histórico Es mucho mejor, con esos recursos, reactivar la plaza Hacer eventos culturales Promover que la gente lo visite Poner señalamientos, que aquí estuvo el Panteón de la Regla Eso además de que nos saldría mucho más barato Se respetaría un monumento Al desarmar este monumento, se va a perder la esencia Y se va a dañar su estructura Yo ayer hablé con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Con personal de ahí Me dijeron que ellos dijeron que no Que no están de acuerdo y expusieron sus razones Y el Instituto Nacional de Bellas Artes también expone sus razones Por las cuales se opone a que este monumento se mueva Oye, pero el INAS se ha opuesto a otras cosas y sin embargo han pasado, ¿no? Sí, porque el gobernador y su gente se han brincado las reglas Y han violado las leyes Todo el mundo lo sabemos En este caso queremos que no vuelva a suceder Si el gobernador tuviera un poquito de sensibilidad Y entendiera que este monumento pertenece a este parque Entonces lo respetaría Yo convoco al señor gobernador A que mejor haga eventos culturales aquí Que tengan que ver con la historia de Chihuahua Y que de alguna manera se hagan programas Para reactivar la visita a este parque Ahí tenemos canchas Se pueden hacer concursos en las canchas Se pueden hacer toquines Los vecinos pueden aportar también ideas Yo creo que por respeto a la ciudadanía Por respeto a nuestra historia Y por respeto a nuestro patrimonio No se debe mover este monumento Es muy sintomático que un arquitecto Que estudió arquitectura Acepte mover un monumento de este tipo Porque lo que a mí me parece bien importante subrayar Es que fue una respuesta ciudadana Ante la información que resultó En los medios de comunicación Que querían remover el monumento Estamos en desacuerdo Porque nos parece que es un monumento identitario De... Pues no nada más del sector Sino de la ciudad Además está en un sitio histórico muy importante Como fue el antiguo Panteón de la Red Que eso a lo mejor ha pasado por alto la historia Pero que... Pues en vez de remover Deberían de reivindicar, ¿no? Esto es lo que nos parece importante Por otro lado Creo que ya hace más de 20 años Las políticas culturales Más que concentrar... Este... No sé Las reliquias históricas Y lo históricamente importante Están avalando la descentralización Entonces... Que la gente vaya a los sitios históricos Con la intención de que esto se democratice La política del actual gobierno Ha sido avasallante Ha ocurrido aquí Ha ocurrido en el propio Parral Así es En varios lugares ¿Cuál será la postura Si encuentran ustedes De parte del gobierno Del estado O del municipio Una actitud similar? Nosotros Este... Queremos No sé Le digo Fue una respuesta ciudadana Y queremos manejarlo En términos muy amigables Ojalá que haya comprensión Por parte de los funcionarios Ojalá que recuerden Que son servidores públicos Y que se deben a la ciudadanía Entonces la intención es Hacer llegar Este... Un oficio Que como vecinos Conformamos Del cual ya tenemos Más o menos Como 300 firmas 350 firmas Son las que se han recaudado Y todavía mantenemos esto Entonces hacerla llegar A los funcionarios Este... Solicitamos que El señor que se dice Nuestro diputado Y representante Venga Pero no hemos tenido respuesta Este... Hacerlo llegar al... Al gobernador Hacerlo llegar Al presidente municipal Este... Que sepa Era el sentir ciudadano Y ojalá que Que consideren Ni que atiendan 6, 7, 8, 9 Fui soldado De Francisco Villa De aquel hombre De fama inmortal Que aunque estuvo Sentado en la silla No envidiara La presidencial Ahora vivo Allá por la orilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!